Mi nombre es Ben Jarváez, soy el presidente de la Corporación Mirandina de Turismo. Nos encontramos aquí en el Boulevard de Chirimena. En esta ocasión estamos visitando los 15 nuevos kioscos que construimos en el Boulevard, dándole oportunidad a prestadores de servicios, artesanos y la comunidad en general, en que tengo una opción para mostrar todos sus productos. Como podemos ver, ya hicimos la entrega de esta obra en el sector de Chirimena. Ya hemos hecho más de tres obras que haciendo un monto de 30 millones de bolívares. Esto con la intención de hacerle refacciones, no solo en la parte este y oeste de la playa, sino que de alguna manera mejorar el tema turístico de manera integral. En una primera etapa hicimos la refacción de los módulos de baños y duchas que están en el sector oeste de la playa Chirimena. Posteriormente, en otra etapa del proyecto, beneficiamos a los cuatro prestadores de servicios turísticos que se encuentran en ese sector, específicamente de alimentos y bebidas. Y para esta última entrega, además de hacer las mejoras en ambos sectores, el este y el oeste, también beneficiamos el embarcadero de Chirimena. Con la dotación de dos cuartos cava, mejora los 10 kioscos que tienen ellos y depósitos para sus enseres. Y asimismo, pudimos construirle unas duchas, mejorar el espacio para todas aquellas personas que realizan los viajes turísticos desde ahí, tengan las facilidades y comodidades necesarias. Mi nombre es Greice Licedeño, soy una de las habitantes de la población de Chirimena. Gracias a Capriles, ya tenemos nuestro lugar de trabajo en beneficio al turismo y personalmente se está recuperando el turismo de Chirimena, que ya se había perdido. Nos beneficia al turista porque ve un cambio diferente en el pueblo, en lo que es la cultura, los dulces típicos. Y a nosotros como personas porque tenemos una forma de salir adelante y cómo proyectar un mejor negocio futuro. En realidad, la construcción que se fue elaborada en este bulevar de Chirimena ha beneficiado mucho tanto como turísticamente, personalmente y a la población, ya que los proyectos que se han ubicado aquí en Chirimena han llevado su límite de preparación, en el sentido de que han sido terminados en cambio de otros proyectos que han propuesto otras personas y no lo han logrado terminar. Bueno, los invito a todos a que conozcan el bulevar de Chirimena, con mucho agrado los esperaremos. Y bueno, aquí les espera a todos, dulces típicos, juguetes de playa. Por eso, una vez más, seguimos apostando por el turismo de nuestro estado. Somos la gobernación que más invierte en materia turística desde el punto de vista socioproductivo. Y bueno, continuamos trabajando por el beneficio de Miranda para todos por igual. ¡Gracias!